Merecía morir, todos merecen morir. La explosión devastadora registrada esta tarde en el puerto puede no haber sido un accidente. Los investigadores de la policía han hallado pruebas de un violento tiroteo en el lugar, además de varios cadáveres con heridas de bala y metralla. Por el momento nadie ha ofrecido una versión oficial sobre los hechos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay información sobre esto, pero sé lo justo. Joder, ni siquiera sé para qué es todo esto. Mira, por el momento, concéntrate en los contaminantes específicos del resumen. A lo mejor te puedo contar algo más cuando hayamos terminado el estudio. Fin de los mensajes. ¡Suscríbete al canal! Hay algo en el agua. ¡Respira! ¡Venga, haz que empuje! ¡Respira! 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 ¿Dónde está ella? ¿De qué coño está hablando? ¿Quién es Alma y qué es Origen? Muy bien colega, en marcha. Fettel tiene que estar cerca. Fuera las luces. Fuera las luces. Fuera las luces. ¡Gracias! 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 ¡A cubierta! ¡Opren y m... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Súperad mi señal! Creo que he oído algo. ¡Silencio! ¡El marcha! ¡Mi objetivo localizado! ¡Está acabando con todo el equipo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Agránchate! ¡Pero nada! ¡Fuera! ¡Agránchate! 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 ¡Pero nada! ¡Agránchate! 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 El punto de aterrizaje está despejado. Entendido, voy a aproximarme. Atento por si aparece el Black Hawk. Bien. Ve a la sede de la ATC y busca a FETE. Mama Oso, ¿qué puedes de entrenar del equipo de reconocimiento? Nos estábamos vigilando por la red de seguridad cuando perdimos el contacto. Ahora todo el sistema está apagado. ¿Hay noticias sobre los malos? Sabemos que atacar el edificio principal poco antes de las 17 horas. No hay cálculo sobre su número, pero creemos que es un grupo grande. ¿Rehenes? Aún sin determinar. Pero no hay exigencias. Ninguna que sepamos. Dash 7, nos acercamos. Entendido, Dash 7. ¿Es contacto visual? Recibido. Tengo dos bajas. Repito, enemigos en la zona de aterrizaje. Mama Oso, ¿puedes enviarle apoyo? No tengo dos bajas, doctor. Iso de puta. ¡Socifre! ¿Qué works?! ¡Quién se vuelve a elevar! ¡Tengo dos bajas! ¡Bien! Estaba por ese lado. Entendido. ¡Amenazo revisado! ¡Equipo! Necesito esfuerzo. ¡Equipo! Es como si hubiera desaparecido. Lo extraño es que ya se han encontrado los cuerpos del equipo Delta con el que estaba. Hemos perdido contacto con el tejado. ¿Puedes confirmar que existe una brecha? No sabemos. Vamos a comprobarlo. ¿Qué? ¡Equipo! ¡Equipo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué cojones pasa? Estoy detectando a Jankovs quien es apa... Ni siquiera sabes quién eres. ¡Granada! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No te interpongas en mi camino! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los datos ya se están cargando. Hay una referencia a algo llamado Ícaro. Un programa de bioingeniería que comenzó en 1973 Algo que ver con problemas de salud relacionados con la microgravedad Pérdida de masa muscular, densidad ósea y mierdas de esas ¡Suscríbete al canal! Tienes un mensaje nuevo, primer mensaje de un número externo Peter, soy Carla de Hudson Avionics ¿Dónde está todo el mundo? Nadie coge el teléfono Tengo que hablar con Brett sobre el borrador que nos envió Pero aún no me ha llamado Es muy importante que hable conmigo cuanto antes, ¿vale? Gracias Fin de los mensajes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Quizás has olvidado que la última vez, Vettel solo era un niño y que como resultado de ese puto desastre, hubo que terminar con Origen para siempre. Ahora hablamos de un Comandante con gran experiencia militar y conexión telepática con cientos de soldados que no piensan por sí mismos. Si te preocupa ir con retraso, imagínate lo que pasará si terminamos con una sublevación declarada. Siguiente mensaje de... MarshalDidel. Hola, soy Marshall. Acabo de hablar por teléfono con Chuck Habeder. Me preocupan sus hallazgos. Me ha dicho que habéis decidido suspender temporalmente el programa y estoy de acuerdo. Si existe la más mínima posibilidad de otra sincronización, hay que tomar todas las precauciones. Voy a pasarme por el complejo Perseo y comprobarlo personalmente. Llámame al móvil y lo hablamos. Fin de los mensajes. Fin de los mensajes. Fin de los mensajes. Fin de los mensajes. La policía ha establecido con... La posibilidad de un ataque terrorista. Conectamos con Diego Rodríguez en el lugar de los signos. Gracias Phil, nos acaban de confirmar que poco antes de las 5 de la tarde de hoy se ha registrado un tiroteo en la sede de Armacamp Technology Corporation uno de los principales proveedores del ejército Se desconoce lo ocurrido a continuación pero se han visto helicópteros del ejército acercándose al edificio La policía está pidiendo a los ciudadanos que permanezcan en sus casas y afirma que no hay peligro de que la situación traspase la zona acordonada Esto es todo Phil Recibíamos la información de Diego Rodríguez desde el bloqueo policial en la ciudad El suceso de hoy en Armacamp viene precedido por la noticia de que uno de sus vicepresidentes fue secuestrado esta mañana a punta de pistola La policía no quiere entrar en especulaciones sobre si los dos sucesos están relacionados El suceso de amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No dispares! ¡Me llamo Norton Maves! ¡Soy ingeniero! ¡Mierda, es un civil! ¡Dale un transmisor! ¡Suscríbete al canal! ¿Hola? ¿Quiénes sois? Los buenos. ¿Está usted bien? ¡Claro! Me lo estoy pasando de miedo. ¿Dijiste que eras ingeniero? ¿Me ayudas a entrar en la red? ¿Por qué me tomas por un simple informático? Tú desactivas el sistema de seguridad local y ya veré qué puedo hacer con el servidor. ¿Puedo desactivarlo remotamente cuando me conecte? No, no puedes. Está en una red aparte. Está en esa dirección. ¿Por qué quieres que desconectemos el sistema de seguridad? ¡Eso es cosa mía! Si quieres mi ayuda, ¿ves lo que hay? Esperaré aquí. ¡Suscríbete al canal! Tienes un mensaje nuevo. Primer mensaje de... Ian Hives. Norton, soy Ian Hives. Mira, esto... Alice Wade vino a mi oficina esta mañana. Me cuesta un poco decirte esto, pero... Bueno, necesito que bajes el tono con ella. No es que a mí me importe una mierda, pero lo último que necesitamos es un caso de acoso sexual que atraiga la atención en este grupo de trabajo. Se supone que es secreto, ¿no? Gracias, Norton. Fin de los mensajes. Aquí, Bravo 12. Estamos en posición. Encendido, Bravo 12. Informe cada 10 minutos. Afirmativo. Bravo 12. Corto. Está intentando flanquear. Tengo dos bajas. Equipo, Acercaos. Ni hablar. Machácalo. ¿Cuál es tu situación? Equipo, Acercaos. Sol parla de 8 minutos. Chateos. Tratado de 9. Perdón de 60 minutos. Ah, eso tiene más fluctuantes. Lesslie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! Vamos a tener que hacerlo por las malas. Vale, encontrad el servidor y reiniciadlo. ¡Suscríbete al canal! ¡A cubierto! Tenemos movimientos enemigos cerca del servidor en administración. ¡Recebido! Enviando refuerzos. ¡Cuidado, granada! ¡Está avanzando! ¡Aquí Jim! ¡Estamos en el tejado! ¡Nos dirigimos al interior! ¡Entendido! ¡Seguid hasta el punto de encuentro! ¡No! De acuerdo, ya veo que se ha reiniciado la luz, buen trabajo. Dentro de más o menos un minuto el sistema volverá a estar en línea. ¡Ponte a cubierto! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Sano y salvo! ¡Ganaba! ¡Fuera! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Sano y salvo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dios mío! ¿Qué opinas, Jin? Alguien estaba muy cabreado por aquí. Genial. ¿Alguna otra cosa útil que añadir? ¿Has visto que no hay agujeros de balas? ¿Ni un casquillo? Esos tíos no dispararon. ¿Entonces qué les ha matado? Ni idea. Bueno, pues averígualo. Muy bien, colega. En marcha. Vettel tiene que estar cerca. No sé ni por dónde empezar. Una licuefacción casi completa. ¿Algún agente químico? Esto va a llevar bastante tiempo. Ten cuidado.